La que no probleman es tan poco río La que no probleman es tan poco río Como alabuera, que tigre es mío Como alabuera, que tigre es mío Que tigre es mío como alabuera No tengo dinero, soy un pobrecito No tengo dinero, soy un pobrecito Pero soy feliz, soy un tigreito Pero soy feliz, soy un tigreito Soy un tigreito, pero soy feliz Que tigre es mío como alabuera El cachivo de los huevos de Dios 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 El cachivo de los huevos de Dios